La comunicación que están aquí dignamente representados, cuál es la indumentaria con la que se identifican los capacitadores electorales, capacitadores de asistencia electorales que tenemos en campo. Gracias, señor presidente. Es personal que ya está recorriendo todas las secciones electorales que conforman esta entidad y está visitando a un buen número de ciudadanos y ciudadanas que resultaron insaculados. Entonces, es conveniente que todos aquellos que vean que a sus domicilios acuden personal, como los vestidos identificados, como los que vemos ahora, sepan que es un personal que se encuentra debidamente capacitado para realizar las notificaciones que tenemos que hacer conforme a la ley, debidamente capacitado para instruir a los ciudadanos en cuáles serán las actividades que se les requieren como funcionarios de casilla, y que es un personal que propiamente es la cara del Instituto Nacional Electoral ante la ciudadanía en este proceso electoral. Yo le voy a pedir a la licenciada Elinza Caula Cádenas, que es nuestra vocal de capacitación electoral y educación cívica, que nos comente cuántas personas fueron producto de la insaculación o sorteo que realizamos el día 4 de marzo, cuál es el número de funcionarios de casilla que vamos a requerir para este proceso electoral, y cuántos capacitadores y supervisores tenemos en campo en estos momentos. Gracias.